Todo gerente de almacén quiere sacar el máximo provecho a su espacio disponible. Esto no solo significa asignar la mayor cantidad de artículos en el espacio de almacenamiento más pequeño, sino hacer que las operaciones sean lo más eficientes y seguras posibles para minimizar los retrasos. La pregunta es, ¿cómo puedes ajustar el almacenamiento, el equipo y el diseño de tu almacén para lograr un mejor rendimiento general? Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, organización. Episodio número 79. 9 consejos para maximizar el espacio de almacenamiento. Al maximizar el espacio de almacén no solo puedes mejorar la eficiencia de este, sino también ahorrarás costos. El costo de almacenamiento suele ser uno de los mayores gastos generales de una empresa. Puedes reducir el espacio ocupado en tu almacén maximizándolo. Esto puede llevarte a una reducción de los pagos de alquiler o de la hipoteca, así como a una disminución de los costos de los servicios públicos. En resumen, maximizar el espacio de almacén es una excelente manera de mejorar los resultados de tu operación. La utilización del espacio es como un arte. Para ayudarte a aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento y las operaciones, aquí hay 9 consejos por los que puedes comenzar. Reorganiza los productos según su tipo. Un elemento clave del diseño del almacén y la utilización del espacio es la organización de los productos. Si el diseño de un almacén es desordenado o inconsistente, los empleados tardarán más en encontrar cosas y completar tareas, lo que crea retraso en las operaciones. Organizar los productos por tipo y reservar áreas específicas para cada categoría de productos puede hacer que encontrarlos sea mucho más fácil, ahorrando tiempo y mano de obra. Organízate de forma lógica. Al organizar los productos en el espacio de almacén debe haber una lógica coherente y fácil de entender. Cómo clasificar los productos dentro de una categoría por su fabricante o nombre de producto. Tener el diseño del almacén hecho de esta manera hace que sea más fácil localizar productos específicos cuando los necesites. Además, los productos deben almacenarse de forma ordenada, lo que significa que no hay obstáculos en los pasillos que puedan obstaculizar a los trabajadores. Dejar cajas abiertas de equipos de manejo de materiales en los pasillos no solo impide que las personas hagan su trabajo, sino que también puede representar un riesgo grave de lesiones para sus empleados. Reserva espacio no utilizado para futura referencia. Si algunas de las estanterías de almacenamiento no se están utilizando o están subutilizadas en este momento, toma nota de ese espacio y de los artículos que están cerca de él en tu planograma de estanterías. Con esas anotaciones del espacio usado y no utilizado, puedes planificar la llegada de nuevos productos que vengan en tránsito, facilistando y agilizando su almacenamiento cuando estos arriben. Elimina el exceso de inventario. No todos los productos tienen éxito en rotar y ser demandados. Hay muchos casos en los que un producto puede cumplir con su demanda proyectada de una manera muy exitosa, pero en otras puede ser un fracaso, dejando literalmente toneladas de producto ocupando espacio disponible. Y ese espacio gastado en cantidades excesivas de inventario fallido podría gastarse mejor en artículos de mayor rotación que deberían tener una prioridad más alta. Eliminar el exceso de inventario te ayuda a hacer un uso más eficiente del espacio, lo que a su vez ayuda a ahorrar dinero al no tener que mantener existencias innecesarias, mejorando la rentabilidad. Ojo, que este es un trabajo que tienes que hacer en conjunto con las áreas comerciales y financieras. Reubica los artículos de uso frecuente. Si tienes productos que se mueven significativamente más rápido que otros, considera reorganizarlos a ubicaciones más convenientes donde sea más fácil acceder y mover que otros productos. Esto ayudará a tu equipo a acceder a ellos más fácilmente cuando lo necesiten, lo que a su vez ayudará a mejorar la eficiencia. Minimiza el ancho de los pasillos para maximizar el espacio para estanterías. Considera la posibilidad de acercar las estanterías de almacenamiento para que los pasillos sean lo más estrechos posibles y aumentar la capacidad total de espacio de almacenamiento en la misma área. Sin embargo, es importante tener cuidado al minimizar el ancho de los pasillos porque podrías provocar otros problemas de seguridad y circulación. Cuando hagas esto, considera también el cambio de equipo a uno que funcione en pasillos más estrechos. Obviamente deberás hacer un estudio de costo-beneficio entre la eficiencia que ganarás en almacenaje versus el costo de reemplazar esos equipos. Si tu almacén se está quedando sin espacio para agregar más estanterías a un lado o al otro, es tiempo de considerar expandirse hacia arriba si tienes espacio. Aprovechar el espacio vertical del almacén agregando estanterías más altas con más niveles puede ser una manera fácil de aumentar la capacidad total de almacenamiento. Sin embargo, es muy importante también verificar las restricciones de apilamiento para los productos que se almacenan por encima de cierta altura. Esto incluye las restricciones del fabricante de estanterías y cualquier límite de altura vertical de los equipos elevadores. Además, asegúrate de no almacenar pallets de peso máximo y de límite superior de la altura de elevación de tu montacargas, ya que puede hacer que el equipo se desequilibre y caiga. Reorganiza los productos en casillas o ubicaciones individuales cuando sea posible. Puedes ahorrar algo de espacio para más estanterías u otras soluciones de almacenamiento, haciendo el uso más eficiente de cada espacio o casilla de almacenaje disponible. Medir las dimensiones del producto y el espacio disponible de los casilleros puede permitirte un uso más eficiente del espacio en cada ubicación. Esto te ayudará a utilizar menos ubicaciones para más productos, maximizando el espacio disponible. Finalmente, decídete por uno de estos dos métodos de organización. Hay dos métodos principales para organizar el contenido de un almacén. Organización aleatoria o caótica. En este método se colocan los productos donde quepan. Si bien esto puede ayudarte a hacer un uso muy eficiente del espacio disponible, puede ser una pesadilla para los empleados del almacén ubicar productos específicos, ya que no hay un orden establecido por categoría o por tipo de producto. En este método de almacenaje es imperativo que tengan disponible el uso de un sistema de gestión de almacén o WMS que llevará el control de lo que está almacenado en cada ubicación y que al mismo tiempo te ayude a preparar las rutas de recolección con los recorridos más eficientes. El segundo método es el de organización fija. En este método se aplica un sistema de organización de forma coherente para todo el inventario, como por ejemplo por categorías o por marca. Este método hace que sea mucho más fácil recolectar los productos cuando no se tiene un sistema de gestión de almacén, pero seguramente puede crear algo de espacio desperdiciado. Para aquellos gerentes de almacén que desean maximizar el espacio disponible, la organización aleatoria puede funcionar, pero el impacto potencial en la eficiencia de las operaciones debe considerarse cuidadosamente antes de adoptar un sistema de este tipo. Hacer un seguimiento del estado del espacio disponible de almacenamiento es crucial si quieres mantener una operación eficiente. Las reglas dictan que cuando has llegado a un 85% de espacio de almacenaje ocupado, tu operación empezará a ser menos eficiente y es momento de considerar un incremento de espacio adicional. Si quieres ayuda para hacer un análisis del uso de espacio de tu almacén y cómo mejorar la eficiencia, escríbeme en comentarios. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias!